Hay un gran misterio detrás de un acto que están calificando como de locura. De estos dos jóvenes que llegaron a un sitio donde estaban reunidas varias personas, muchas personas, festejando la Navidad. Y llegaron, dispararon y ocasionaron la muerte de 17 y una serie igual de heridos. Si es Rizkwan Farouk, un especialista en salud ambiental de 28 años que trabajaba como inspector de restaurantes para el Departamento de Salud de San Bernardino. Él y su esposa son los que entraron a este lugar y ocasionaron esa matanza. Pero era considerado un empleado diligente y un musulmán devoto. Un estadounidense de primera generación que creció en el seno de una familia de inmigrantes de Pakistán y que gozaba de la lectura de libros religiosos, aunque sí practicaba tiro al blanco. Su esposa y cómplice de una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Tenía 27 años y ambos una bebita de seis meses, que habían dejado al cuidado de la abuela paterna. A diferencia de su esposo, Malik nació en Pakistán y vivió allá durante varios años, en Arabia Saudita, antes de conocer al joven y casarse en 2014. El FBI dijo que ambos se conocieron en Arabia Saudita durante un viaje de CIEF para participar en la peregrinación anual de la Meca. Varios años, este hombre se dio a la tarea de encontrar a la esposa ideal y la fue a encontrar allá. El FBI y las agencias de inteligencia intentan elaborar el retrato hablado de la pareja que mató a 14 personas y dio a 21 más entre 26 y 60 años antes. Estaban intentando elaborar el retrato antes de determinar que se trata de un caso más de terrorismo doméstico. Aunque el mismo presidente no ha descartado, pero no lo ha reconocido. Dice, puede ser, se tendrán que terminar las investigaciones. Pero oye, si lo que tenían en un verdadero arsenal, no creo que lo tuvieran como para salir a pasear los domingos protegidos. Tenían cerca de 5 mil municiones para fusiles y pistolas, 12 bombas de fabricación casera. Todo esto fue encontrado en el domicilio de los autores del ataque y a eso hay que sumarle los 1.600 cartuchos que llevaban en su vehículo durante la masacre. Es muy probable que sí sea, esté relacionado con los ataques de los extremistas. Y lo que sucede es que están, qué será, capacitando a los agresores y no lo hacen en grupos ni en escuelas. Yo creo que incluso hasta por internet les están dando información. Sí, hay una minoría dentro de la población musulmana que está dispuesta a hacer ese tipo de actos. y el chiste es determinar quiénes son personas trabajadoras y que desean integrarse y que están ahí porque emigraron en busca de una mejor vida y no quienes están ahí dispuestos a matar a los más desvalidos. Pues sí, porque estas personas, muchos de ellos mayores de edad, algunos trabajadores del gobierno, que seguramente colaboraban con el sitio. Sí, en lugar de ir a atacar una base militar, por ejemplo, que era lo que haría alguien con un centavo de valor, atacan al lugar donde se reúnen los más desvalidos. Sí, es terrible esto porque eran personas de 60 años. Dices, ¿en qué cabeza cabe que ese grupo de personas podría tener algo contra ellos? No, 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 no es que tengan, es que existen. O sea, los odian porque existen. Odian al miembro de la civilización occidental porque existen, no porque les hayan hecho algo. Bueno, pues todo este armamento fue encontrado en el departamento que habitaban estos dos jóvenes. Rifles de calibre .223, pistolas semiautomáticas de 9 milímetros y todas estas armas habían sido compradas legalmente. No por él, pero habían sido adquiridas porque queda registrada la serie de cada una de las armas. Entonces, esta serie existe como una adquisición legal en alguno de los expendios de armas. Claro. Y ese alguien que no han logrado identificar, porque desde luego el nombre con el que se registró es falso, pues se las fue llevando seguramente poco a poco. Sí, y el argumento de los que defienden la libre venta de armas es que los necesitamos para defendernos. Pero lo que no se dan cuenta es que en su propio entorno tienen incrustadas células o grupos de personas que usan esa libertad de comprar armas sin ningún problema para hacer ataques. Fíjate eso que dices que buscan para defenderse. Se hizo un estudio en Estados Unidos y ya están considerando como una anomalía. No todos, hay mucha gente que está segura de que poseer un arma les da seguridad. Y dicen que las muertes que se han causado por la posesión doméstica de armas, son, es mayor el número de muertos que las que ha tenido las bajas que ha tenido Estados Unidos en sus guerras. Bueno, porque además en los últimos meses creo que son dos o tres por semana los tiroteos. Sí, fíjate, un día comentaba a Aris de un, hicieron un video muy curioso. Construyen una tienda de armas, pero así toda, bien hecha, ¿no? En una calle importante, creo que es en Nueva York. Y entonces la gente entra, tiene luego, luego éxito, la gente entra a preguntar por las armas, a querer llevarse una. Ah, sí, cómo no, ¿cómo se llama usted tal? Este, y díganos, ¿para qué quiere el arma? No, pues yo básicamente por mi seguridad. Mire, le recomiendo esta, es muy buena, es la no sé qué calibre, no sé qué. Y traen una etiqueta, ¿no? Con el precio y que dice, con un arma como esta, este, fulanito de tal, se mató porque su papá la compró por seguridad. O sea, con un arma como esta otra, este, mataron a 22 personas, este, un psicópata, todos los datos de cuánta gente ha muerto por un arma que compran para su seguridad. Por eso es muy importante ver la razón o quién les proveyó a estas dos personas, a esta pareja, las armas. Porque precisamente eso es el problema que tiene Estados Unidos, la cantidad excesiva de armas que tienen en las casas. No podemos tampoco decir, por eso no, claro que no han confirmado que es un acto terrorista. Porque puede ser también una pareja cualquiera de locos que no podemos etiquetar solo por su procedencia, ¿no? Si sea musulmán, esa es la queja que tiene mucha gente que vive allá, que ya los etiquetan como si fueran terroristas todos los árabes o todos los musulmanes que viven en Estados Unidos y tampoco es de esa manera, ¿no? Por eso ha sido tan cuidadoso Obama. Y que además Estados Unidos es un pueblo que ha vivido asustado y siempre hay que tomar en cuenta que el negocio de las armas es uno de sus principales negocios. Ha sido país de guerra, tal vez no exactamente ahí mismo por sus intervenciones en diferentes lugares del mundo. Ha sido que también se sienta siempre atacado y al sentirse atacados tiene que sentirse también de alguna manera protegido por sus armas. Es que esa segunda enmienda se da en una época en que había el peligro de que Inglaterra reconquistara Estados Unidos. En la guerra de 1812 quemaron la ciudad de Washington, atacaron Nueva York, atacaron Nueva Orleans, los ingleses. Entonces, y claro, en la frontera, siempre la frontera avanzante, pues siempre había el peligro de encontrarse con fieras, con osos, con pumas, con animales muy peligrosos, ¿no? Y después, obviamente, las tribus de indios. Entonces, el siglo XVIII forja esa vocación armamentista de Estados Unidos. Ahora, pues, ¿contra quién? Más que contra el que se sienta en tu casa, en la mesa a comer. Sí, pero es una amenaza interna porque Estados Unidos es el país que tiene una seguridad nacional más organizada que todo el mundo. Entonces, no es argumento el que puedan ser invadidos. Nicaragua invade Estados Unidos. Hubo una película en que los nicaragüenses invadían a Estados Unidos. Bueno, pero fue farsa, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, entre las víctimas, se encuentra un mexicano, Juan Espinosa. Era un migrante procedente de Sonora y platicó su hermano que estaba casado, con dos hijos, que trabajaba en el centro atacado como inspector de sanidad. Llegó a Estados Unidos cuando tenía 24 años. Se estudió una licenciatura en la Universidad Estatal de California. Era un hombre honesto, trabajador. Esto lo dijo su hija, Jerusalén Espinosa, a un diario estadounidense. Su destino fue compartido por las también hispanas Ibed Velasco, de 27 años, y a Aurora Godoy, la más joven de las víctimas. Así que no se libraron también algunos latinos que estaban en ese sitio. El 51, más del 51% de la población de San Bernardino es latina, según datos del censo estadounidense. Y algunos piensan que todavía hay personas decentes y buenas en San Bernardino, sin importar su historial, su raza o su tés. Pero... ¿Qué tal su religión? Ahí sí, cuidado con eso. Pero amaneció la ciudad envuelta en una mezcla de incredulidad, de conmoción. Se han presentado muchas personas para ayudar a los heridos. Desde luego la colocación de flores para los muertos, que es algo muy usual allá en el país del norte. Están en la tarea de identificación de los cuerpos, que todavía no ha finalizado. Y es una ciudad que perdió su ritmo normal para entrar así en unas horas de sorpresa, de inquietud. Y lo que mencionábamos hace un rato, el presidente Barack Obama dijo que es posible que la matanza de San Bernardino haya sido un acto vinculado al terrorismo. Pero que están haciendo las investigaciones correspondientes para saber si se vincula totalmente o es otro el origen de este ataque. Y está la CIA y el FBI trabajando intensamente para... Sus mensajes, sus redes, como de internet, ahí lo dice todo. Sí. Y piensan proponer al gobierno que se restablezca la prohibición de armas de asalto que fue autorizada en la época de Clinton y que son estas armas las que han causado más muertes. Qué curioso, porque la primera que dijo que estaba en contra fue Hillary. También recordamos que están en campaña. Y desafortunadamente estos eventos pues los utilizan para campaña. Y Hillary fue la primera que mandó su Twitter diciendo que era ya necesario que se prohibieran las armas en Estados Unidos. Por tantos atentados que han tenido últimamente. Sí, pues sí. ¿Se acuerdan que hace un mes o algo así el mismo Barack Obama dijo que ya no era sorpresa, que nada más estaban esperando a ver cuál les tocaba? Sí, se volvió algo cotidiano. Y los republicanos ya no dicen nada. Pues que se han acabado los argumentos en defensa de la libre venta de armas de asalto. Pero fíjate, en un mes en el que las reuniones pues son frecuentes, con los empleados de oficinas, de tiendas, que hacen una reunión con el motivo de la Navidad, de las fiestas de fin de año, imagínate quién va a querer ir ahora a una reunión. Un, dos millones de gente donde, para los que San Bernardino es un lugar muy remoto. Mueve a la gente, tan solo el encabezado que apareció apenas ayer antier en un diario de Nueva York, que dice, ante la respuesta clásica de los políticos que dicen, es que vamos a rezar por aquellos que se han muerto en estos atentados y demás, dicen, Dios no está solucionando esto. ¿Por qué? Pues porque todo lo dejan a eso, a la voluntad de la creencia de alguien, las expectativas que tienen sobre el que la gente entre en conciencia, cuando que es labor de las autoridades desde hace mucho tiempo, tienen al enemigo en casa y andan invadiendo otras zonas y se andan protegiendo del enemigo fuera, pero adentro, y son nuevas generaciones. Y es gente que ha llegado desde hace muchos años, y muchos nacidos también ahí en Estados Unidos, que se podría pensar, tienen cierto arraigo, tienen de alguna forma un sentimiento ahí patriótico, ¿no?, como siempre lo manejan ellos, y los traicionan, y de alguna forma se dan cuenta de eso, hasta que ya resultan más de 10, 15 muertos en colegios y en cualquier otro lugar. Y dicen que cuando se queman con el atole hasta el coco que les soplan, ¿no?, así va el retar. Pues sí.